Hola, soy Marta Vázquez. Estoy segura de que te vas a sorprender y mucho con mi invitado de este domingo en la colección Rock FM. Se trata de un artista cuya música has escuchado más de una vez, pero jamás en Rock FM. Aunque lo que más te va a sorprender son las canciones que le marcaron para siempre. Este domingo a partir de las 12 de la noche, la colección Rock FM de Juanes. ¡Gracias!